saludos mis bros espero que estén bien bienvenidos a nuevo al canal para mí es un placer tenerlos acá de nuevo y también quería hacerle un unboxing a este paquete que compré esta semana vamos a estar haciéndole otra remodelación acá a la poderosa G5 y quería que vieran más o menos qué es lo que compré fíjense que acá nos viene lo que es el empaque de la paquetería esto es sin sin remordimiento un simple envoltorio y este vamos a sacar por ejemplo puede ser con con este destornillador ok y fíjense lo que tenemos por acá que se imaginan que es de acá abajo en la caja de comentarios que crees lo que compramos bueno nada más y nada menos que un ssd de la marca seamer vamos a ver qué tal funciona esta marquita que compramos en esta ocasión fíjense que éste nos dice que es de 128 gigabytes y anteriormente estuvimos probando en esta G5 un ssd de 120 gigabytes de la marca Adlink entonces si quieres ver cómo funciona este ssd recuerda seguirme comentar compartir dejarme tu poderoso like y sobre todo mira el vídeo vamos a estar probando a ver si es compatible con la G5 y a ver qué tan funciona así que no te lo pierdas recuerda seguirme comentar compartir mis vídeos y dejarme tu poderoso like si te gusta este tipo de contenido este canal es para ti así que no te lo pierdas bueno vamos entonces a hacer la apertura vamos a sacarlo será por esta parte así lo más rústico posible vamos a sacarlo por esta parte fíjense que viene en un pequeño blister y si alzamos esto ya tendríamos suelto nuestro ssd de la marca seamer fíjense que toda la carcasa es completamente de plástico nos dice acá que es hecho en china 128 gigabytes solid state drive seamer supuestamente acá nos dice sata 3 de 6 gigabytes 2.5 pulgadas este es el modelo cms sda y funciona con 5 voltios 0.5 0.95 amperes bueno aquí lo tenemos vamos a ver entonces voy a hacer la conexión acá en la G5 y entonces continuamos con el vídeo bueno gente ya aquí esta parte es bastante fácil acá simplemente deben sacar los cuatro tornillos de anclaje o sea los que llevan que sujetan el ssd son 1 2 3 y 4 y después sacar los cuatro tornillos de anclaje de la pletina que sujeta el SSD que vendría siendo 1, 2, 3 y 4 bastante fácil vamos a sacar entonces primeramente los gruesos que son los que sujetan el propio SSD a la pletina con sólo cuatro tornillos unos tornillos cortos fíjense que son unos tornillos cortitos y gruesos tenemos los cuatro afuera ahora vamos a sacar los de anclaje estos son los que sujetan la pletina hacia la propia G5 entonces vamos a sacar esto con cuidadito no sé que ya esto es el último ahora simplemente acá lo que deben hacer es subir con cuidado la pletina fíjense allí o sea ya la suben tranquilamente y yo principalmente debo tener mucho más cuidado ya que el flex que yo hice si se fijan es un flex artesanal y está prácticamente frágil entonces simplemente sería cuestión de separar esto acá separamos nuevamente esta esquina y así vamos separando el flex del SSD vamos allí poco a poco con bastante cuidado fíjense que ya allí se soltó y simplemente puedo subir el SSD y tenemos este hermoso SSD de la marca ATLIN vamos a retirarlo y ahora vamos a colocar este de esta marca seamert vamos a ver qué tal funciona fíjense que este dice que es de 128 GB y el que retiramos de la marca ATLIN es de 120 GB fíjense aquí como dice 120 el otro 128 dice acá 2.5 SATA 3 de 6 GB etc 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 vamos entonces a colocar esta marca y comenzaríamos a hacer las pruebas a ver si es compatible y a ver qué tal funciona en la G5 de ser compatible fíjense que ya allí el flex está colocado de manera correcta ahora debemos realizar el proceso de manera inversa ya está colocado ahora simplemente volvemos a colocar la pletina esta es la pletina de anclaje y colocamos entonces primeramente lo que son los tornillos de anclaje que son los que retiramos primero que son unos tornillos borditos cortos vamos a colocarlos pero sin ajustarlos mucho luego que estén colocados en el sitio correcto si vamos entonces a darle un poquito más de presión o sea fíjense que es un proceso bastante rápido y bastante sencillo solo debes tener bastante cuidado de hacerlo con calma para no dañar las cosas fíjense que aquí simplemente vamos a hacerle un poquito de presión vamos a hacer la presión en X tenemos este seleccionamos este otro y el último perfecto entonces sería cuestión de colocar los tornillos de anclaje de la pletina que sujeta el SS fíjense igualmente colocamos los tornillos así de esta manera sin hacerles mucha presión ok ahora vamos a colocar los y ahora vamos a colocar los de la parte superior ok faltaría uno fíjense que es rápido y sencillo ahora simplemente ajustamos nuevamente en X ajustamos este luego ajustamos este de esta esquina estamos el de esta esquina de izquierda y ahora el último de la esquina derecha ya estaríamos completamente listo y con el nuevo ssd colocado acá simplemente ya sería cuestión de volver a colocar su tapa la tapa inferior fíjense que todo esto entra acá a presión y fijarse bien que quede bien ajustado en las esquinas él va a hacer una especie de clic indicando que el acople fue exitoso fíjense que allí está todo bien en la parte de acá de lo que son las bases de la pantalla él lleva esta especie de tornillos gruesos pero son más largos que los otros fíjense el tamaño de este en comparación con este otro es el mismo grosor pero es mucho más largo vamos entonces a hacer acá lo que es la colocación de este tornillo acá fíjense que es el otro que es largo perfecto y de estos lleva más tornillos pero bueno yo simplemente tengo tres entonces voy a colocar uno en la esquina superior izquierda otro en la esquina superior derecha y en esta ocasión le voy a colocar uno en esta esquina ya que necesito que me haga presión la carcasa bien cuando colocó el cable ethernet así que vamos a colocarlo en esta ocasión de esta esquina y ya sería cuestión de abrir las y 5 y colocar los 6 tornillos correspondientes bastante fácil mi gente no le tengas miedo a hacer este tipo de cosas simplemente debes tener cuidado a la hora de hacerlas y tomarte tu tiempo trata de no hacer las cosas apuradas ya que muchas veces tendemos a realizar mal las cosas por hacerlas con el apuro recuerden que el apuro solo trae cansancio si te gusta este tipo de contenido recuerda entonces seguirme comentar compartir y dejarme tu poderoso like fíjense acá ya nos faltan simplemente estos dos tornillos y encenderíamos nuestra poderosa g5 a ver si el bios la detecta y luego en posteriores vídeos vamos a estar haciendo unas pruebas de rendimiento bueno acá si se fijan este teclado varios de mis seguidores me han preguntado este es un teclado que le pertenece a una netbook e3 y yo simplemente lo colocó por manera estética ya que no tengo teclado para la g5 y acá el detalle es que este teclado es acá en diagonal y es vertical perdón y este otro original funciona de manera horizontal entonces yo simplemente lo coloco para que se vea mucho mejor la estética de nuestra poderosa g5 pero este teclado prácticamente está anulado vamos a colocarle entonces lo que vendría siendo un teclado para poder entrar al bios y así poder hacer la verificación vamos entonces a darle encendido aquí por ejemplo entraríamos a lo que es la configuración del bios con f2 fíjense que ya ahí arrancó entramos con f2 y perfecto fíjense en esta parte de acá vamos a hacer un pequeño zoom nos dice que tiene un puerto sata 0 un ssd de 128 gigabytes no nos dice la marca ya que este debe ser supremamente más chinés sin embargo en la otra marca nos decía ssd 120 y decía la marca que era atlin pero éste no dice absolutamente nada vamos entonces a apagar la maquinita y en próximos vídeos vamos a estar instalándole un sistema operativo bastante especial que tengo por allí así que no te pierdas mis próximos vídeos recuerda activar las campanillas de las notificaciones para que youtube te avise de mis próximos vídeos así que bueno mi gente no te lo pierdas nos vemos en el próximo vídeo recuerda seguirme comentar compartir y dejarme un poderoso like comenta si has comprado ssd si tienes pensado comprar uno o qué tal te ha ido con los ssd vamos entonces en el próximo vídeo mi gente se les quiere chao